La orquesta sin límites, jóvenes con discapacidad cognitiva y autismo. Y aquí para seguir, para que bailen, les presento al niño genio de la música, Jair y su flauta. Un aplauso para Jair. La orquesta sin límites, jóvenes con discapacidad cognitiva y autismo. Por lo que no hay, por ti, por ti, por ti, mi amor. Por lo que no hay, me paso en ti, apetando. Por lo que no hay, por lo que no hay, por ti, por lo que no hay. ¡Ay! Como se caiga en tu piel, ¡ay! Tu corazón son lente, como tu boca en la mente, así que en tu piel. Que en tu tontero, tu corazón, va a ir en tu tontería. En tu habitación, mi sueño, en tu piel. Como se caiga en tu piel, ¡ay! 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 Te quiero. ¡Arriba vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Arriba vamos! ¡Arriba vamos! ¡Arriba vamos! ¡Arriba! ¡Arriba vamos! 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 ¡A verla! Bueno, vamos a brindar a David, ¿dónde está David? ¡David, ¿dónde está David? ¡Muy bien, Daniel! ¡La mayor, la mayor! ¡Venga, David! ¡Venga! 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 ¡Y por el ritmo de la familia! ¡En el club de nuestros amigos, David! ¡Fuelo de nadie! ¡Hasta nuestro grupo! ¡Que nos tenemos mucho a ganar a votar! ¡Nuestros padrinos del grupo sin límites! ¡Y el negro de la fuerza! ¡Venga, David! ¡Me suele seriolí! ¡Pero duelen el reyolí! ¡Por el grupo de los amigos, David! ¡Venga, 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 David! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Veamos!